Del departamento de Chukisaca al departamento de Santa Cruz, donde la presidenta de la Asamblea Departamental, Ruth Lozada, presenta hoy jueves su carta de renuncia al cargo para poder iniciar el proceso de transición. Recordemos que fue elegida como la gobernadora transitoria a partir del próximo 22 de diciembre, fecha en la que Rubén Costas dejará el cargo para buscar la reelección. El día de la tarde, mi persona ya a las 5 presentará su renuncia al cargo de Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental. Hemos convocado a la sesión ordinaria para las 9 y 30 de mañana, donde se elegirá un nuevo Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa. Asimismo, también se tienen que elegir tres cargos más, que es el de Secretario General, primer Vicepresidente y primer Vocal. Eso sucederá mañana, seguidamente ya el día lunes, 19 y 30 de la noche, tendremos el traspaso de mando a mi persona y además el informe que presentará el gobernador Rubén Costas a todo el departamento. No, los asambleístas en su generalidad renunciarán el 23, los que no forman parte de la directiva, para que ya puedan después acogerse a lo que será ir como candidatos a los cargos electos que ellos vean por conveniente. Tenemos algunos que van a ir alcalde y otros que volverán para asambleístas. Todos los cargos en la Asamblea solamente pueden ser ejercidos por los titulares, por lo tanto, las personas que el día de mañana sean posesionadas en esta directiva no podrán ser candidatos a ningún cargo electo.